Sí, en las charlas entre compañeras, todo el tiempo en el piquete. Nosotros trabajamos en salud. La salud es un área de cuidado y el cuidado ha sido siempre históricamente relegado a las mujeres. Por eso también está tan mal pago, la salud, la educación. Nosotras somos en gran proporción mujeres las que estamos al frente de este conflicto, bancando cada uno de los piquetes, la primera línea, cuando se nos presenta la policía, gendarmería y demás. Y lo que hacemos circular ahí son todos los aprendizajes, y esto hablo a título personal, pero compartiendo el diálogo con varias compañeras, de lo que venimos construyendo desde los distintos feminismos. Nosotras queremos una sociedad en la que estemos pensando en sobrevivir día a día. Tenemos que sentar las bases de otro modo de organización social. Y acá, en esto pequeño que nos toca, pequeño ni tan pequeño, porque es gigante, es inmenso lo que estamos haciendo, en la construcción sindical, también es importante que podamos construir desde estos otros lugares. Sancionar cada vez que se nos presenta o se nos intenta colar algún mecanismo machista de los que estamos acostumbrados, acostumbradas a vivir a diario. Y nosotros ese desafío que se nos presenta en la lucha, hoy por hoy también, porque es esto, es luchar contra el gobierno, contra la conducción burocrática y contra las cuestiones que se cuelan en cada tipo de organización. Sí, es un desafío, es un desafío muy grande, eso lo sabemos. Intentar en lo gremial disputar esos modos de construcción es un gran desafío. Pero nosotras tenemos ese desafío a diario, en cada uno de los lugares donde desarrollamos nuestra vida. Entonces, es decisión y posición, digamos, una posición de vida. Y tenemos mucho con qué, tenemos con qué para seguir avanzando. Y para seguir construyendo estos otros mecanismos, desde un lugar de respeto, de amorosidad, de cuidado. Nos estamos mirando y lo resaltamos todo el tiempo con las compañeras y los compañeros. El nivel de cansancio puede llevar a discusiones, a cualquier cosa que a uno le genere malestar en un primer día que te lo revancabas, viste, al día 48 y capaz que se puede pinchar mal. Y ahí tenemos que estar, mirarnos a los ojos. Mirarnos a los ojos, reconocernos. Reconocernos como sujetas integrales que somos, con todo lo que esto nos está atravesando. Y fortalecernos. Desde el cuidado, desde el abrazo, desde el estar ahí. Estamos juntas. Y esto te lo digo yo, pero me lo dice una compañera de San Martín. Me lo manda por mensajito una compañera del norte. Y esto es tremendo. Es inmenso. Llegar a un piquete y que una compañera con lágrimas te diga gracias porque expresás lo que sentimos muchas acá. Habla de eso. Estamos construyendo otra cosa. Estamos construyendo otra cosa. Y no tiene que ver con cuestiones individuales. ¿Sí? Que esto el gobierno en algún punto nos lo marcó como una falta de organización. No se organiza. No pueden ni definir dos o tres personas para hablar. No, justamente. Ahí radica nuestra fortaleza. Porque no estamos buscando ponderar a otro sujeto, sujeta, que maneje la voluntad del conjunto. Acá cada compañera y compañero de todos los rincones de la provincia vale. Y lo estamos haciendo al calor mismo de la lucha construyendo y fortaleciendo esos modos de organización en los que cada compañero y cada compañera se ha escuchado, se valorice esa palabra, se tenga en cuenta y definamos por el objetivo que tenemos todas de conjunto. Es como que ya desde el génesis tenés incorporado que esto va para largo. Entonces es como que no tenés un corto plazo en la negociación. Exactamente, exactamente. Sabemos que estamos disputando algo mucho más allá. Sabemos que esto no es una cuestión salarial, nada más. Nada más. No, y aparte en un tema muy delicado como es la hidrofractura, vaca muerta, en donde no hay grieta. Ahí la clase política necesita, y mediática, necesita generar eso como un caballito de batalla para cualquier tipo de finanzas en términos económicos. De hecho, la única voz que se escuchó a nivel oficial fue la del secretario de Energía, que dijo encubiertamente, levanten el piquete. Sí, sí. Sí, es eso. Son los intereses del gobierno, son los intereses de las petroleras, a costas, del hambre y de la enfermedad y de la muerte de la población de Neuquén. Sabíamos que no iba a ser corto esto, que no iba a ser esto, como vos decís, a corto plazo. Es una lucha inmensa. Yo creo igual que desde el principio no nos imaginamos esto, que íbamos a llegar a esto. Y eso, sí, en algún punto se le debe a estas maniobras, faltas de respuesta, falta de consideración del gobierno, que quizás tampoco pensaron el grado de conflictividad social que podía llegar a manifestar y sostener toda la población de Neuquén. Y es tremendo, y nosotras sabemos que tenemos historia, digamos, en la provincia. Nuestra lucha hoy se alimenta de las luchas pasadas. Digamos, conocemos bien la historia de Neuquén. Conocemos bien cómo se conformó el partido que gobierna hace más de 60 años. Estamos acá desde muchos nacidos y muchas desde muy pequeñitas. Entonces hablamos y vivimos con conocimiento de la historia de lo que ha sucedido acá. Así que la lucha sigue hoy, día 48, mucho más firme, mucho más firme y más fuerte que el primer día. Mucho más firme. Sol, te agradecemos el tiempo, la paciencia. Nosotros vamos a estar siguiendo todas estas alternativas en la medida que podamos con la cuestión del minuto a minuto, porque también se va resolviendo, pero también entendiendo que esto viene para muy largo. Y sobre todo porque es un conflicto que no empezó hace 40 días, ¿no? Por lo menos 10 años esto tiene. Así que va a ser muy impactante cómo sigue sumándose historia en estos caudales, en los términos en los que uno lo define en el día a día. Pero bueno, se está abriendo de años acá la historia, porque imagínense que entra en juego también una nueva manera de representarse en términos sindicales. En la provincia que prácticamente inaugura los piquetes en la década del 90, imagínense ahora también abriendo sus caminos. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más cartagos.